Pues...e... pues...e...se asustará Pues, e... se asustará Eh...e... Y... i...e...eh... Y... una, 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 una Y fans y carrilleros pura pedógrudos Y moj... mojas lesbianas de estas Y ya está ahí Hay un Todo 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 Y está ahí Ahí Me fui yanguita Pencese twang gelberry Pencese twang gelberry Posotangari, Cristina Satánicos, asquerosos Un antro de ladrones Julianguita Julianguita Alias el santo Julianguita Amolekia Amolekia Pero 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 De De Hay Hay Un Nunca Los reyes A la Cristina A los dalgaris A los demonios Porque a mi Julianguita Ladrón un chorizo Que Que Pues no Pues no No digas 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 Los niños O sea Son una mafia Diabólico Criminal De satanistas Como nunca Ha conocido La historia De la humanidad Es el foco De los satanistas Más grandes del mundo Los niños Y todos ya están preparando Su ida hacia su iza Chique Chique Los niños Los pedófilos Asesinos de niños Criminales Los niños Estas ratas Estos criminales Estas gentuza diabólica Estas gentuza Estas gentuza Estas gentuza Y Ejica lo sabe El hombre más grande De todos los tiempos El bebé Aplausos Podios Estas No digas Aplausos Estas